Más de 100 incendios forestales, de los cuales más de la mitad ya están fuera de control, azota el estado, el este, perdón, el este de Australia. Las altas temperaturas y la temporada de sequía aumentan el fuego que se ha extendido rápidamente. En algunas áreas el cielo incluso se ve de color naranja por el humo, por las llamas. En esta jornada la preocupación de los bomberos se centra justamente en los fuegos que arden en el norte. De Nueva Gales del Sur, donde hay varios santuarios de koalas.